El Perrito Blanco La madre extrañada dejó el piletón Y el pibe le dijo, riendo y llorando El club me ha mandado hoy la citación Mamita querida, ganaré dinero Seré un baldoné, un martín, un bollé Dicen los muchachos del oeste argentino Que tengo más tiro que el gran Bernabé Vas a ver que lindo cuando haya en la cancha Mis goles aplaudan, seré un triunfador Jugaré en la quinta, después en primera Yo sé que me espera la consagración Se durmió el muchacho y tuvo esa noche El sueño más lindo que pudo tener El estadio lleno, glorioso domingo Por fin en primera lo iban a ver Faltando un minuto, están cero a cero Tomó la pelota, sereno en su acción Campeteando a todos, enfrentó al arquero Y con fuerte tiro, quebró el marcador Faltando un minuto, están cero a 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 cero